DINCE, DE DAVE Recibados por un buen aplauso Por Roque de Mayo Estamos fuertes por Janzo Terrino Gabriel Benubino César Fernández Mauricio Cabello Tengo un poco contado Y yo me entienden Y cuando salvo Gracias, gracias a este plato Descubra a su nombre Recibados por un buen aplauso Recibados por un buen aplauso ¡Bien! 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 ¡Bien!